Hay que aprender a renunciar de aspiraciones personales para lograr la unidad. Y le digo a los diferentes líderes de otros partidos y otros movimientos sociales, los retos a la unidad, como hay un pleito en quien encabeza, siempre hay un pleito en quien encabeza, todos quieren ser Dios. Y Dios solo hay uno, compañeros. Y es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ustedes son seres humanos, ustedes son gente que quiere encabezar la unidad del pueblo para la insurrección y la transformación de Honduras. Ustedes son humanos, son imperfectos, no son dioses. Entonces, yo he hecho una propuesta. ¿Está bien? Va a encabezar la próxima alianza de oposición que va a votar esta dictadura, el que saque más votos de las elecciones internas del próximo marzo de 2021. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, que si esa regla se aceptara, grío, se acaban los pleitos de quien encabeza. Porque quieren encabezar diferentes dirigentes, no hay problema. Que encabece el que saque más votos en las próximas elecciones internas. Ese es el compromiso. Yo estoy seguro, que el esfuerzo y el sacrificio va a iluminar la mente de los hondureños. Patria socialismo, muerte, venceremos.